Aguadilla, un hermoso pueblo, ¿qué les puedo decir? Tiene una playa excelente, tenemos la playa de Crash Boat, tenemos los sitios turísticos, tenemos el Parque Colón, que es por donde dicen donde llegó Cristóbal Colón, por la bahía de Aguadilla, tenemos el Ice Kating Arena, tenemos los parques de agua, como las cascadas, y tenemos muchísimos lugares preciosos, la cual les recomiendo que en cualquier momento que tengan posible, los visiten. Desde muy pequeña, siempre me han encantado los certámenes de belleza, para mí participar en un certamen de belleza significa muchísimo, te brinda oportunidades, la cual tú puedes sobresalir como persona, como mujer y representar a Puerto Rico y a tu pueblo dignamente. Para mí me motivó todo, todas las experiencias que yo he visto en cada una de las mises que han ganado aquí en Puerto Rico, ellas han sido mi motivación, es por eso que estoy aquí concursando y representando a mi pueblo, y así me espero hacer, representar a mi Aguadilla y a mi Puerto Rico.